Durante una hora, una hora, no moví ni un solo músculo, tampoco oí que el viejo volviera a acostarse, continuaba sentado en su lecho, escuchando la carcoma de la pared. Oí un débil gemido. ¡Oh, no! Era el murmullo sordo y ahogado de un alma abrumada por el espanto. Yo conocía bien tal murmullo. A veces, cuando todo dormía, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su terrible eco los temores que me consumía. ¡No! 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 Gracias por ver el video.